Bien, nos encontramos esta noche acá en Paseo Cayalá, ¿cuál es tu nombre? Oswald. Oswald, ¿qué tal te ha parecido la actividad o la fecha turística que tenemos el día de hoy acá con Oswald? Bueno, fíjate que honestamente me gustó bastante Oswald porque yo siento que las actividades, digamos, todo lo que tenga que ver con el folclor, que hasta cierto punto es nuestra identidad, ¿entendés? Es muy importante que la gente lo conozca y la iniciativa que tienen ustedes me parece muy buena, que lo sigan realizando, ¿verdad? Porque así la gente va apropiándose de la cultura de Guatemala y van viendo lo más positivo cada vez más y la gente se involucra. Y creo que el turismo, pues, yo sí reconozco que es el futuro de Guatemala, así que hay que apoyarlo, ¿verdad? ¿Ya lo habías visto en algún otro centro comercial? Tenía mucho tiempo de no verlo, honestamente. Sí, lo había visto esporádicamente, pero yo te digo, ni me recuerdo dónde lo había visto. Pero creo que en Antigua lo había visto, pero en centros comerciales creo que no. ¿Qué te parece que traigamos ahorita gastronomía de todas las regiones de Guatemala para que la gente conozca realmente qué platillos típicos con los que contamos? Ah, eso es muy importante también, vos, porque, ponele, yo he estado en otros lugares y cuando me dicen cuál es la comida típica de Guatemala, pues, yo le digo, hay un montón, ¿verdad? Y la mayoría de nuestra comida, pues, es como que base del maíz, ¿verdad? Pero no podemos decir claramente qué es esa comida que realmente nos identifica a nosotros, porque es tan extensa la variedad. Entonces, creo que si la gente mira por ahí qué es lo que verdaderamente ofrece Guatemala como gastronomía para el mundo, entonces nosotros podemos apropiarnos de esos platillos y después recomendarlo, ¿verdad? Ya para finalizar, ¿algún consejo, tal vez alguna invitación para todos los hermanos guatemaltecos para que puedan conocernos o visitarnos en futuras actividades que estaremos realizando? Yo creo que si ustedes lanzan la invitación, yo creo que la gente va a llegar, ¿verdad? Porque siempre es bonito tener un día como hoy de recreación y qué mejor que si está mezclado con cultura nacional.